Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Clarke, Agente Inmobiliaria aquí en Ottawa. Esta semana quería hablarles de las tasas de interés. Las tasas de interés están subiendo. Están subiendo desde hace un tiempo y es importante tener eso en cuenta porque las hipotecas van a valer más. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes consigan un crédito van a pagar un poquito más por interés. Pero la idea de hablar de esto esta semana es porque aún se encuentran tasas del 2.8%. Esta semana que he estado con clientes ya aprobados por diferentes bancos hemos encontrado tasas del 2.8% hasta tasas del 3.1% y dependiendo de las condiciones del crédito, dependiendo de la casa, dependiendo de sus condiciones de ingreso y de su credit score, que es el puntaje que les dan los bancos, pues mal beneficios van a recibir y lo bueno es saber que todavía hay tasas buenas. Las tasas van a seguir subiendo y van a seguir subiendo durante el año. No sabemos cuántas veces ni cuándo. Se supone que a final de octubre va a haber otro cambio de tasas del Banco de Canadá. Entonces lo que les quiero decir es si están pensando en comprar una propiedad, en comprar una casa, este es el momento. Este es el momento porque todavía pueden conseguir una tasa buena, todavía se pueden conseguir buenas condiciones y lo bueno es que cuando un banco los preaprueba por su crédito, les va a mantener generalmente esa tasa de interés por 3 meses. No importa si el Banco de Canadá vuelve a subir las tasas, el banco se las va a mantener. Entonces, pues son buenas noticias para que tengan en cuenta. La otra cosa que deben tener en cuenta es que en Canadá se debe poner un 5% de cuota inicial, 5% del valor de la casa. Todo depende del valor de la casa, de las condiciones del crédito, la tasa del crédito, el banco que les esté dando, esa hipoteca y adicionalmente el ingreso que ustedes tengan y el historial de crédito y puntaje. Entonces, pues, ya saben, todavía pueden comprar con una muy buena tasa. Cualquier otra cosa, información, preguntas, siempre me pueden llamar directamente. Mi teléfono es 613-796-0331 y mi nombre es Patricia Clark. Mi página es casasenotagua.com y es una página en español que tiene toda la información para compra y venta de una propiedad en Ontario. Es específicamente para Ottawa, pero las condiciones de crédito y de financiación y de compra de casa son para todo Ontario. Asimismo, si están comprando una casa en Canadá, no importa la provincia, me pueden consultar y yo les puedo referir con un agente en esa provincia y específicamente en la ciudad donde van a comprar su casa. Cuente conmigo para lo que necesiten. Soy Patricia Clark nuevamente, casasenotagua.com y nos veremos muy pronto. Disfruten del clima porque está espectacular, septiembre 18 y todavía tenemos un clima como de verano. Disfruten esta última semana. Gracias.